Muy bien, que onda camaradas como están y bueno aquí estamos en ARK, hace mucho que no traigo este juego al canal pero los traigo por una sola razón Que quiero que se unan a este servidor maravilloso que se llama Arlan, si verdad Uriel, así se llama Arlan Bueno Uriel ahí está en el teléfono donde se escucha tanto pero bueno, se llama Arlan y algo ahí se lo voy a dejar en la descripción Y este servidor a diario se une en jugadores, la mayoría son latinos y algunos son gringos como unos 20 pero ahí estamos Por ejemplo ahorita somos 30 jugadores para que vean que el servidor si es conocido, o sea si se une gente y la verdad la conexión está muy bien Como ven, o sea no se buguea nada y eso que hay un chingo de torretas aquí en nuestra base Y el servidor, o sea no está chetado ni muy normal, o sea está los recursos normales más o menos ahí Puedes avanzar de forma rápida como en una semana ya tienes una base, no sé, de piedra y bueno La verdad la mayoría de los que están aquí van empezando, bueno menos nosotros que empezamos antes y ya estamos bien avanzados Y la ubicación de la base es para que nos ayuden, ok ¿no? Y bueno, sí la mayoría va empezando como unos 20, como ven aquí unos 30, otros ya van avanzados Pero bueno, pueden avanzar la verdad muy bien, la mayoría de los lugares no están ocupados O sea las bases, tipo si quieres encontrar una base va a estar bien escondida Pero te puede hacer la base a la orilla, aunque no es muy recomendable que ahí te la van a rodear Y bueno, este video lo hice nada más por el motivo de que se una al servidor, de que la ponen la verdad Está buenísimo, está en el mapa de Center ¿verdad? Si no me equivoco Si, ya está en el mapa de Center Y bueno, ahí nos vemos en un próximo video Ok, esperen ¿Quieres hacer un símbolo? ¿Cómo se hacían los símbolos, Seria? Con VE, ¿no? Ah, sí, cierto Sí, como ven casi no juego ARC Ahí ya está Pregunto cómo hacen los símbolos Bueno, vamos a poner la Orbit Camera Y vamos a hacer la Pro, ¿verdad? Y vamos a poner Saludar Y ahí nos vemos en un próximo video Ja